Hay una esclavitud, como mencionaba en el primer bloque, una esclavitud que no solo se manifiesta en el secuestro de las personas para obligarlas a trabajar, sino en otras formas de contratación legal sustentadas por el libre mercado. Acá tenemos muchas formas de contratación que prácticamente son un atentado a esos muertos por las ocho horas de trabajo que lucharon tanto, que prácticamente como escuchaba ayer a otros amigos, prácticamente se volverían a morir estos mártires de las ocho horas porque no se cumple aquí en el Perú. Son muchas horas que trabaja mucha gente, son condiciones infrahumanas, son abusos prácticamente del libre mercado porque se dice que el libre mercado no debe regularse nada y todo debe dejarse al libre albedrío del libre mercado y ello no es así. Estamos viendo la situación acá como está lamentablemente surgiendo. Además está decir que en el Perú esta forma de esclavitud legal se consolidó en la última década del siglo XX, exactamente con Alberto Pukimori, quien aprovechándose de una situación lamentable que había dejado el gobierno de Alan García, con una crisis económica terrible, estábamos con una moneda que no servía para nada, donde los partidos políticos habían perdido toda credibilidad. El Congreso era un caos, era tal vez, no sé si igual o peor que ahora, porque a veces este Congreso prácticamente, cada Congreso que entra prácticamente parece que hace un esfuerzo por ser peor, pero bueno, en ese tiempo pues estábamos viviendo una de las crisis más importantes o más dramáticas de la historia del Perú. Entonces llegó este señor Fujimori, hizo lo que no dijo que iba a hacer, porque el que dijo que iba a hacer lo que finalmente hizo respecto del tema económico, había sido el señor Vargas Llosa que perdió la elección por eso, finalmente pues entró pues un ministro, Hurtado Miller, quien pues nos dio pues la, nos dijo que Dios nos coja confesados, algo así como decía el popular Camotillo del Tinterillo, ¿no? No, Tulolosa, Tulolosa, dijo que Dios nos ayude, pero eso lo dijo en un poco en el tono de que lo decía pues Camotillo, ¿no? Y justamente lo quería decir en ese tono irónico, ¿no? Que Dios nos coja confesados, que Dios nos ayude, porque en realidad lo que hizo no solamente fue darnos una bocanada de aire en ese momento, sino hoy día estamos recibiendo prácticamente las consecuencias de esa lamentable decisión, que fue una salida, el remedio fue peor que la enfermedad, definitivamente. Entonces el milagro económico que anunció Hurtado Miller en ese entonces, estamos hablando como ministro de Alberto Fujimori el año 1990, agosto, si mal no recuerdo, hoy está cobrando impunemente cuatro peruanos muertos más. Eso es lo que, lo que, las consecuencias de esta situación de libre mercado que se nos ha impuesto. Pero yendo a responsables concretos del incendio que, repetimos, aún no termina por dominarse.